Me mata la tristeza La lágrima en mi espalda me dice que te cuesta respirar Aún no has dicho nada, ya presiento en tu mirada La tormenta que está a punto de estallar Confía en que esta noche mis brazos son tu espacio Que llenaré de luz tu oscuridad Háblame del mundo que viviste, eso que te hace estar tan triste ¿Cuál es la razón de que llueva otra vez en tus ojos? Háblame del mundo que dejaste, háblame de ti Háblame de todo lo que te hace falta Y sé que hay un motivo, quizás yo sea el remedio Tú tienes mis sentidos y mi amor Te entrego toda el alma Es cuestión de calma Hay cosas que no debes de guardar Háblame del mundo que viviste, eso que te hace estar tan triste ¿Cuál es la razón de que llueva otra vez en tus ojos? Háblame del mundo que dejaste, háblame del mundo que dejaste Háblame del mundo que viviste, eso que te hace estar tan triste Háblame del mundo que viviste, háblame del mundo que viviste Háblame del mundo que viviste, háblame de ti Háblame de todo lo que te hace falta Háblame del mundo que viviste, háblame del mundo que viviste